La Junta Directiva del Suntra ha convocado esta conferencia con ustedes de los medios de comunicación a efectos de hacer un señalamiento con relación al tema de la muerte del compañero en la obra de ampliación del canal, suceso que se dio el día viernes en la madrugada y del cual queremos emplazar tanto a la señora Alma Cortés, Ministra de Trabajo, al señor Alberto Alemán Subieta, a Ministra del Canal de Panamá y al señor Ayú Prado, Procurador General de la Nación, a que se realicen las investigaciones pertinentes, se abran los procesos que corresponden y se busquen los responsables del hecho que cegó la vida del compañero en la obra del canal de Panamá. Le corresponde al Ministerio Público de oficio abrir los procesos legales por el fallecimiento de cualquier ciudadano nacional o extranjero que esté en el territorio nacional a objeto de que se investigue este tipo de situaciones que se vienen dando en las obras de construcción. El criterio de la organización sindical nuestra es que estos hechos en su gran mayoría no constituyen un problema acaecido a lo que se conoce típicamente como un accidente de trabajo. En la gran mayoría de los hechos que se dan en la obra de construcción nosotros estamos convencidos de que lo que hay que establecer son medidas ejemplares a efecto de que a través de los procesos que tienen que ver con el homicidio culposo se procesen a las personas responsables que tengan que ver con el hecho concreto del fallecimiento de los obreros de la construcción en términos generales. En ese sentido también denunciamos a la opinión pública que desde el día viernes y ayer sábado no nos consta ni por escrito ni por testimonio presencial a través de nuestros miembros de la Junta Directiva que autoridad alguna haya ido al lugar de los hechos específicamente a la planta industrial donde se realizó este problema que tiene que ver con el concreto a fin de empezar a levantar las investigaciones. Por lo que reiteramos nuestro emplazamiento a la Ministra de Trabajo, al gerente de la ACP o al administrador y al Procurador General de la Nación con relación a esta situación lamentable que se ha dado con el fallecimiento del compañero Luis Guardia, el cual era mecánico y pues hoy su familia obviamente llora frente a ese deceso. Al resto de los compañeros miembros del sindicato nos mantenemos en estado de alerta frente a esta situación y no cabe duda de que las autoridades tienen que cumplir con su trabajo. En esta situación es responsabilidad a nuestro entender del patrono en primera instancia que es lo que dice el Código de Trabajo, que es lo que dice el Convenio 169 de la OIT, que es lo que dicen las disposiciones legales vigentes en materia de estos hechos y también la materia penal. Por un lado, corresponde a las autoridades por orden de la Constitución cumplir y hacer cumplir la ley. Y corresponde a las autoridades del Ministerio Público investigar este tipo de hechos y no cabe duda de que esta situación, reitero, no tenemos informe ni por escrito ni presencial, es decir, que no hemos visto los directivos del sindicato, autoridades algunas en el proyecto para iniciar las investigaciones que requiere este caso. ¿Qué medidas ustedes van a tomar en caso de que las autoridades no hagan las investigaciones? Fíjese, aquí las medidas legales, cuando ocurre un caso de esta naturaleza, corresponde a los familiares de los CISO, la presentación de las demandas penales y civiles, penales buscando la responsabilidad de la que hemos hablado, de homicidios culposos y civiles que requieren un resarcimiento económico por el daño que se ha generado. Esto depende mucho de los familiares, porque son los familiares en el primer grado de consanguinidad los que pueden jurídicamente hacer ese reclamo. Por lo que soltamos a los familiares que se acerquen a efectos de entablar los recursos legales que corresponden. Por lo que respecta a la organización del sindical, estamos haciendo esta denuncia, estamos planteando a través de un pliego de peticiones que está presentado en el Ministerio de Trabajo y que inicia su primera reunión de negociación el día lunes a la una de la tarde. Se empieza en este tema, los pliegos de peticiones tienen términos y si no hay acuerdo, la otra vez quedan facultados legalmente para declarar huelos. Así que las acciones se irán anunciando conforme vayamos viendo la evolución del asunto concretamente, pero este problema que se presenta en esta obra, que todo el mundo llama una mega obra y que es la más importante según algunos entendidos en estos momentos debe cumplir con todas las medidas de seguridad a efecto de preservar la vida, la integridad física de los trabajadores. ¿Se puede conocer si alguna medida en la empresa incumplió? Sería irresponsable de mi parte decir eso en estos momentos. Nosotros lo que estamos exigiendo a la autoridad competente es que hagan las investigaciones. El Ministerio de Trabajo tiene una Dirección Nacional de Inspecciones. Nosotros entramos en contacto con la Dirección, la Directora General de Trabajo, el viernes en horas de la mañana, casi a las 6 de la mañana cuando nos enteramos de los hechos ya un poco más pormenorizados porque el obrero no había muerto, sino hasta las 6 de la mañana cuando entendemos, se dio el hecho. En ese momento empezamos a llamar a la autoridad. La Dirección de Inspecciones del Ministerio de Trabajo no ha ido a la hora. No nos consta ni tenemos escrito eso. La ACP, ah, nos comunicaron que es responsabilidad de la ACP. La ACP ni su director ni su Departamento de Seguridad le ha comunicado absolutamente nada al sindicato y a los trabajadores. Y el Ministerio Público que de oficio tiene que abrir una investigación para que las autoridades jueguen su papel que corresponde en torno a este tema. Las investigaciones deben decir cuál fue el procedimiento y las investigaciones deben decir quiénes son los responsables. Yo no puedo en estos momentos atribuir algo a alguien que yo no tenga con claridad cómo corresponde. ¿Hasta ahora se puede conocer según si el joven este que falleció, él tenía esa responsabilidad? Fíjese, los accidentes de trabajo según las disposiciones legales en primera instancia son responsabilidad del empleador. Usted puede revisar el código de trabajo, puede revisar la ley de riesgos profesionales, puede revisar los convenios internacionales y siempre la primera responsabilidad es del empleador. El empleador está obligado no sólo a cumplir con las medidas de seguridad, sino a educar a los trabajadores para que cumplan con ellos. Está obligado a que las personas que mandan por él tengan por lo menos formación en materia de salud y seguridad para no exponer la vida, la seguridad y la integridad física de los trabajadores. El empleador le está prohibido al empleador en términos generales poner en riesgo la vida de los trabajadores. Esos son conceptos generales. La investigación puede dar resultados y es lo que estamos emplazando a las autoridades. Como digo, no nos conta. En estos momentos no sabemos si hay informes o no hay informes. Yo he de suponer, lógicamente, que cuando el compañero falleció en el lugar que ocurrió su deceso, si fue en un centro hospitalario o en cualquier otro, deben levantar un acta de defunción y automáticamente el Ministerio Público tiene que entrar a analizar ese caso. El problema del emplazamiento nuestro es que no hay conocimiento de ninguna acción en estos momentos por ninguna autoridad competente. La ACP en un comunicado dice que la empresa tiene que presentar un informe. La empresa no puede ser juez y parte en este caso. Entonces ellos tienen que ser serios. Si la ACP le corresponde la seguridad, tienen que salir ellos a informarle al país y a ver dónde se incumplió. Pero no pueden salir a decir que la empresa tiene que presentar un informe como si la empresa fuera juez y parte en un caso de esta naturaleza. La empresa no puede ser juez y parte. Entonces obviamente hay cosas de forma que hay que simplemente rechazar frente a esta actitud que ha adoptado la ACP, el Ministerio del Trabajo y la Procuraduría General de la Nación. Están obligados a iniciar a la investigación. No cabe la menor duda en Tornasa. ¡Sin lucha! ¡No hay victoria! ¡Sin lucha! ¡No hay victoria! ¡Justicia para el compañero! ¡Justicia! ¡Justicia para el compañero! ¡Justicia! ¡Liberación! 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 Gracias por ver el video.